Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Dogerman en un nuevo video, repitiendo nuestra historia suculente y sensual de Chuck, el, 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 el malote, ¿sí? Recordemos que salvamos a una persona y vamos a ver, ok, sí pues, a ver, quiere que a huevo mire el reloj, a la verga le dio un pinche infarto. Dijo que entre las 7 y las 8, ok, entonces todavía hay chanza, ¿chanza de qué? No sé, vamos a hablar con esta wey, ¿es que otras sombras? Sí, me voy a echar un juguito, ok. Me voy a echar un juguito, me voy a llevar a este, ya sé que no te lo vas a tomar, de todos modos. Creo que deberías venir a la citra, ok, entonces nos quedan poquitos minutos para echarnos unas kills. Lo cual me parece bien. Muy bien, plebes, ya tenemos un objetivo tantito chiquito que hay aquí, wey. Una aspiradora. No veo nada interesante. Pues bueno, gente, no tenemos nada que hacer en este momento. No, no tenemos nada, tenemos que esperar hasta las 7 y son las 6. Lo cual, lo primero que vamos a hacer es guardar la partida, claro que sí. Vamos, vamos a mi arbolito, guardamos aquí seguro, Simón, listo. Muy bien, ya guardamos, ya bonito todo y ahora vamos para afuera, ¿sí? ¿Qué quieres, viejo? Habla con él, wey, sin miedo. No me gusta que salgas, deberías quedarte aquí a salvo. Chinga tu madre, Bruce Wayne. No me vas a decir que así. Mira, en buen pedo, wey, en buen pedo. ¿Quieres que me quede 3 días encerrado aquí mientras la murrita se va a morir? Chinga tu madre. Neto, es como que, wey, ¿por qué? Aparte, todavía no, wey, sí. Media hora, wey, muy bien, media hora. Tenemos media hora de matazón de zombies, lo cual me gusta. Let's go, let's go, motherfuckers. Vamos bien, a gustos, todo bonito. Hay un bate, una silla, unas abritas. Vamos, subimos de nivel, wey, ¿qué es subir de nivel? Parts and services, ¿qué es esto, wey? Bloqueado, muy bien. ¿Qué es esto? Un almacén, muy bien. Me gusta, me gusta. Explorando tantito de que podemos. Vamos a tirar a esta madre. Chingar a su madre. ¿No hay otro martillo? ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? ¿Por qué quiero? La Shaundra. ¡Shaundra, ¿qué estás haciendo ahí, pendeja? Mamá dijo que no era un hombre. ¿Qué haces ahí, pendeja? ¡Bájate, wey! Soy la Chandra Dawkins y caramba. No estoy bien, dice. La neta, nunca te había visto, negra, pero me caes bien. El neta de mi marido me ha abandonado aquí, dice. Este no es un lugar seguro. Conozco un lugar seguro de frente de ti. ¿Me dejas, por favor, hablar con la señorita? La Shauna, wey. Ven la Shauna, vente. Vamos a... Sube a nivel. Nice. Consiguiste pepes matando zombies. Y derrotando a todos. Obtén pepes subiendo a nivel. Al supernivel consiguen las habilidades. Muy bien. Vente a la Shauna. Vámonos. Vente a la Shauna. Vente, pendeja. Vente, vente, vente. Sin miedo, wey. Vente. ¡Vamos! Caída de espaldas. Escapa rápido cuando te agarran por detrás. Más información en la pantalla de estado. Ok. Me parece bien. Soy nivel 2. Miren cómo subo de nivel, apa. Cómo subo de nivel. Vamos, la Shauna. Vente. Vente, wey. Sin miedo. Vente, vente. En las películas, wey. En los juegos, wey. Una persona de color siempre alegra la vida, wey. Sí. No sé por qué. Son estereotipos que les ponen, ok. No es como que yo diga, uy, no, Simón. Porque, pues, no es como que conozca mucho. Caída de espaldas, dice. La caída más rápido cuando te agarren por detrás. Ok, entonces. Sigue vivo el... Tu esposo. Faltan 7 minutos, pues. Ya, vamos directamente con la morrita. Hola, señorita. Tamara. Aquí hay un comedor. ¿Y qué comen? Verga, obvio. ¿Qué más? Kirby, ¿qué tienes, wey? ¿Qué tienes, wey? Yo soy tu amigo. ¿Te puedo pegar? Déjame ver. No, no puedo. Sería la mamada meterle un putazo, wey. Ok, quedan 7 minutos. Un minuto. Ahí está ya. Qué rápido se pasa el pinche tiempo en este juego, eh. Dar zombies a la morrita. Sí. Vamos a picotear a la morrita, wey. Oye, Katy, ¿qué pedo? ¿Qué juegas? Ah, estás haciendo rugal, culera. Ya te vi. ¿Por qué tan alegrante, papá? Hoy te toca a Zombrex, hija. ¿Ves? No fue tan mal, papá. Estás seguro que eres la niña de tu papá. Mira, papá, tengo un nuevo poder en Mega Man. Mega Man. Referencia. Capcom. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Todo correcto. Miren, aquí tenemos cosas que van a pasar. Siguientes Zombrex hasta el no sé cuándo. Muy bien. Guardar y continuar. Simón, guarda. Seguro, Simón. Bien, listo. Me da huevo ir al baño corriendo a guardar la partida. Bien. Cabrón. Este video se obtuvo de una fuente de la arena de la Fortuna Cidad. El sitio de la realidad de la realidad de la tercera. Puede que hayan desayunado a algunos espectadores. Los reportes iniciales sugieren que el hombre en el video es el campeón de motocross. ¿Qué? Verga, me incriminaron, güey. Me están echando la bronca de un atentado de terroristas. No me puedo tomar mi cafecito de loxo en paz. No es la primera vez que los miembros de CURE han sido acusados falsamente de estar involucrados en un desastre. Estuvimos en la ciudad protestando ese espectro que estés en. ¿Me crees? No sé qué crees. Pero seguro que no eres un terrorista. No sé si... Pero no, güey, yo no acto terrorista. Soy Shook. El reportero, el que en el hotel. La tarjeta que tenía, es una falsa completa. Dice que tenía una fuente. Quienes que sea, debe saber más. Tengo que descubrir dónde la traje. Dice que estaba en el hotel. Bueno. Tengo un ojo en tu hija. No diré nada a ella. No quiero que ella se preocupen. Tengo dos martillos. Subí a nivel. Tengo un espacio más, güey. Creo. Hola, señor Sullivan. Dame a la niña. Mira, no sé si puedo confiar en ti. Pero si vas a seguir teniendo gente, tengo que te puede ser útil. Dice. Prometo que no te estorbaré. ¿De qué se trata? Dice. Se supone que es una llave de todas las salas de mantenimiento de Fortuna City. No sé qué vaya útil ahí. Llave de mantenimiento. Ok. Llave de mantenimiento. Sirve para acceder a las salas de mantenimiento. Ok. Puertas rojas, rotulos. Ah, la que estaba cerrada. Ok. Muy bien. Muy bien. Me parece perfecto. Muy bien. Muchas gracias, señor Sullivan. No me dio la niña, pero me dio una llave. Ok. Y creo que con eso es bastante. Eso es bastante. Muchas gracias. Ya ves. Yo podía confiar en ese viejito. Creo que lo amo. No, no es cierto. A ver. Vamos directamente a los putazos. Mira, aquí está. Ocupo esto para craftear algo. Y... Nuevo mensaje de texto. A ver. Está ahí si se informa sobre cosas interesantes que pueden pasar. Dice. En este caso son misiones alternativas. Que te dieran a gente para salvar. Ok. Eh... La basura en la casa de empeños. Muy bien. Tengo... Por el momento vamos a ir a la basura. Carre. Simón. Vamos a agarrar esto que está aquí. Perfecto. Eh... Que yo me acuerde de las poquitas... O que la verga. ¿Qué quieres? Perdidos. Ayudan al gatillo fácil. Destino Platino. Me estoy muy bajo en esta armada. Eliminando zombies cerca de la... Ah. Eso está cerca. Ok. Eso está cerca. Muy, muy cerca. En este caso. Entonces lo que vamos a hacer, plebis. Es que vamos a ir directamente aquí a los putazos. Y... What? ¿Me mandó directo una animación? No que ocupabas una llave, mamón. Un bate. Muy bien. Clavos. Y una tabla de crafteo. Mmm... Exquisito, apá. Esquisito. Carta de combo obtenida. Bate de béisbol. Me parece bien. Capcom. Ah, es una carta. Muy bien. Eh... Vamos a... A poner esto aquí. Y... Lo ponemos... Esto. Uf, papá. Mmm... Está grosso. Carnoso. Venoso. Mmm... Pero dejemos de hablar de su pedazo. Mmm... Oh, sí. Esquisito, apá. Craftee algo. No sé qué craftee. ¿Qué es? Lobot mutis. A la verga. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ocupo un bate con clavos. Entonces vamos a hacer esto. Y... Venga al Minecraft, plebes. Aquí es donde nuestras cincuenta horas de Minecraft. Uh, ju, 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 ju. Ja, 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 ja. Uy, me puedo... Uy, dijo lo mismo que el... Dijo lo mismo que el Kyle. Muy bien. Vamos a poner el lobotizador. Pero primero vamos a probar nuestro bate con clavos. Arre. Ay, chingar a su madre. Ay, chingar a su madre todos, plebes. ¡Vale la verga! Yo quiero un sujeto de pruebas para mi lobotizador o lobomotiza... ¡Ese, verga! A ver, ven. No te sientes, wey. Sin miedo, wey. Así, mira. Ven. Qué exquisito, wey. Señora, no estén mamando. Mame esto mejor. A la verga, qué rico, wey. Vámonos. Está bien, está bien Vámonos así Me pregunto qué puedo hacer con un martillo ¿Qué puedo hacer con un martillo? ¿Un martillo con clavos? No sé, vámonos despacito Tranquilos Tenemos poquito tiempo para todo Pero pues, ¿qué es esto? Dispensador de periódicos Tienda de apaches Probablemente ahí están los tomahouse Con permiso, con permiso Da bonus de experiencia Este policía tiene un arma Vamos a ver si le puedo sacar una pistola No, solo tiene una macana Señor, ocupo una pistola ¿Alguien me puede dar una pistola, por favor? Una pistola, ¿no? Ok, plebes, nuestro objetivo en este momento Es buscar una pistola Si tú dirás, dog, ¿por qué? Ya viste, wey, que la pistola me Me salvó de unos De unos De unos malhechores Me creceré, fe Tenga Gordo, no estén mamando Está cerrado No estén mamando Epa, 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 epa ¿Quieren esto? ¡Vengan! Vamos a ver cómo ataca el martillo Oh, sí, sí pega Sí pega Muy bien, sí pega Exquisito Exquisito, pa Échale Oh, la verga Qué rico Oh, la verga Esto es brutal Bien Nada que ver De atriguera, pa Está en meja Te lo regalo Vámonos Ya, ya perdimos mucho tiempo Ya perdimos mucho tiempo Ya, ya me divertí Vámonos Hay un carro ahí, wey Me lo voy a robar algún día Uy, puedo carfitar algo con ese Yo, ¿me aguanten? Pues sí ¡A la verga! No, no se detiene el tiempo, eh Permiso Permiso Dije permiso Pinche cholo Ok Vamos bien, vamos bien Me pregunto si debería ser la misión principal O debería ser misiones secundarias, wey ¿Qué opinamos, wey? ¿Qué opinamos? No es como que les pueda preguntar Porque esto ya está grabado hace mucho tiempo Así es que En fin Tiempo de llegada Más mucho Con permiso Gracias Es un poco lento en recuperación Pero está muy bien, eh ¿Qué hay aquí, wey? Ocupo una pistola con urgencia, wey Una pistola necesito ¿Dónde puedo conseguir una? Vámonos por el agua Para evitar pasar por todos los zombies Se llama estrategia, plebes Vámonos Platinum strip Muy bien Creo que por aquí Ya ha empezado todo No sé cómo estuvo el pedo Aquí hay un bote de basura Este wey lleva un cartel Ok Parece que no voy a poder evitar la pelea Epa, señor, suélteme Oiga, señor, suélteme Me excito, sheriff Vamos por arriba Mejor Por arriba Vamos por arriba Al parecer era más seguro Irnos por arriba Creo que estoy escuchando Gritos Opa Veo a alguien acá Shad Veo a Shad Es un vaquero Es un vaquero Es un vaquero Y trae una escopeta al vaquero Vamos a ayudar al vaquero ¡Ayúdenle al vaquero! ¡Oh, lo verga! Se murió ¡Señor vaquero! No puede hablar conmigo Está Ahora no, amigo Ayúdame con esos malditos zombies Después hablamos Dice ¡Arre, Simón! He roto mi martillo ¡Oh, vaquero! ¡Nice! ¡Yija! Tomamos uno No sabes cómo me alegro de verte Dice Simón Yo también, señor Que no te conozco Escucha Ponerte a salvo en el refugio Dice Una Dori Es preciosa Y una buena tirería Creo que no Dice Ok Deberíamos encontrarla Simón Claro que deberíamos encontrar A tu morra Que sabe disparar Vamos Nos separamos cerca De la arena Quizás contigo No hacen un problema Vamos Let's go Muy bien Ya armamos nuestra party Señor Suélteme Suélteme Que me excito Gracias Oh, que rico subinivel Carta combo Me dieron Lo bombe Esa Ya la tengo Me han dado una Que no tuviera Pero bueno Es como un gacho Te dan las mismas cartas Que ya tienen O sea Vamos a ahorrar Ahorrar lo más posible El bate Lo más probable Es que Ocupemos Traernos a este Wey Pero es muy lento El vato En cualquier momento Lo van a atrapar Al vato Una escoba Para que puedo armar Con una escoba O sea La escoba es muy débil Probablemente la puedo combinar Con alguna pendejada débil También Por ejemplo Epa Epa Señor Señor Por favor Quítese Gracias No me hagan sacar Mi bate Plebes Por favor No me hagan sacar El bate Creo que escuché Una vocecita Permiso Permiso Opa Me quedo sin armas Me quedo sin armas Plebes Ehm Es peligroso Es muy peligroso Este juego Epa Son muchos zombies Te quedas sin armas Rápido Ok Muy bien Vamos a intentar abrirle El paso a Chad Chad Deja de jugar Con ese zombie Por favor Dejen a Chad Por favor Déjenlo Vente wey Mira aquí está Doris wey Una gorra Yo no quiero una gorra Ah 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 pendeja No ocupo hablar con ellos ahora No ocupo hablar con ellos ahora De este antro De este antro de zombies Simón No 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 Verga Verga Estos hablan demasiado Mátale y sigue A huevos Soy un buen tipo Señora Que chichón está Está muy bueno El sugar daddy ¿Cómo me subo ahí? Desde aquí A ver Bien hecho Campeón Mmm ¿Qué hay aquí? Hay ¿Petardos? ¿Qué? ¿Qué pendejada es esta? Wey En serio ¿Qué pendejada es esta? Son petardos Pero no veo que hayan hecho nada La voy a tirar No tengo Muy bien Vámonos Me voy a llevar esto Porque no tengo más armas Se me va a quebrar el bate Creo que puedo curar a mis aliados Wey Vamos a investigar Gracias compadre Tú tienes mejor tino Que la vieja Pégales Pégales No A ese no Debería tener una animación O Algún botón Wey Para poder cancelar el ataque Sé que Estoy pidiendo demasiado Batardos Esto no sirve Wey Debo gastármelo ¿Esto sirve? No Esto tampoco sirve Wey Esto no sirve Plebes Me voy a llevar Esto Wey Te están comiendo A tu vieja Wey Vamos Permiso Permiso No tengo armas Ah Se me cayó No puedo tirar patas voladoras No todavía No con mi nivel actual Wey No con mi nivel actual Es complicado No tener armas Wey Necesito armas Y evitar Gastármelas Eso es un casino Esto me va a dar cosas Según yo ¿No? Una pistola Nice Justo lo que necesitaba Para abrirme camino Con Uno Policías Ya voy a atínale Por favor Wey Si Pistolas Wey Pistolas Nice Pistolas Wey Que bonito día Para estar en Estados Unidos Wey Que bonito día En serio Que bonito día Para estar en Estados Unidos No me dispares Pendeja No ¿Por qué te tiro balazos yo? Soy pésimo tirando balazos En el movimiento Pero Me defiendo Me defiendo Señor Quítese Me salvaron Gracias Estoy agradecido Dos disparos Me quedan Dos disparos Me quería gastar Me quería gastar Las balas Me quería gastar Las balas Ya le quedaban Dos tiros A esta madre Vamos Depacito Ya me reentramos Wey Eh wey Le pegaste a tu viejo Un escapetazo Vamos a ocupar Limpiar esta pasada Porque hay muchos zombies Despeja en el área Si no No van a poder pasar Marga Los escapetes Se van a estar en criminal Wey Limpiamos la pasada Y fuga Limpiamos la pasada Y fuga Listo Ok Me quedé con un juguito En la mano Perfecto 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 Está difícil Wey Que difícil Es este pinche juego Es muy difícil Uff Rebeca Chang Era la vieja Que veníamos a buscar Pero no está Un zombie Quien eres tú Quien eres tú Ada Wong Gracias Rebeca Chang Channel 6 Action News Choc Green ¿Estás serio? Desde el video de seguridad Me pensé que Estabas que Estabas que Estabas que Estabas que Estabas que Desde que Estabas Estabas ¿Te preocupes A algunas preguntas? No es tu Historia Señora No tenía nada que ver con el descanso. Claro, seguro que no lo hiciste. Y ese tape que te mostró el tamper con los cagos fue... Un falso. No tenía nada que ver con esto. Mi hija y yo casi salimos de ahí vivo. Necesito saber de dónde obtuviste ese tape y quién es tu fuente. Los reporteros no revelan sus fuentes, Chuck. Esa es... ...debo matarte a ti por arruinarme la vida. Yo tengo las nalgas más grandes. Yo tengo las nalgas más grandes. ¿Por qué te debería creer? No tienes que. Pero quieres la gran historia, ¿verdad? Ayúdame y te daré una entrevista. Con el suspect primario. Tiene que ser exclusivo. Claro. No importa para mí. No puedo decirte mi fuente. Pero... ...hay una sala de seguridad central. Hay fotos de todo lo que sucedió allí. Puedo mostrarte dónde está. Bueno... Esa es un comienzo, al menos. ¿No vamos a necesitar tu equipo? Hmm... Seguimos... ...con todo el equipamiento. Supongo que simplemente no lo querían tan mal. No es suficiente. Me parece bien. Ahora tenemos a la Ada Wong. Muy bien. Vamos bien, plebes. Perdón. En serio. Perdón. Wey. En serio. Perdón, wey. Son de paz, viejo. En serio. Son de pajas. Son de pajas, wey. Ten. Esto es copeta. Sí. Esto es copeta. No te... ¿Qué tienes, wey? ¿Qué te pegó en la pálida o qué pegó? Necesito armas. Eh... No sirve. Esto no sirve. Tengo... Aguanta. Tengo comida aquí. Me voy a llevar esto. Una hamburguesa y unas papas. Muy bien. Necesito armas, plebes. Armas necesito. Eh... Primero voy a chingar unas papas yo. Bien. ¿Qué es esto? Un monitor. Un teclado. Puedo armar algo con el CPU. Pero no me va a servir de nada. Parece que componentes no... Necesito armas, plebes. En serio. Necesito armas, wey. No... No me dan nada por quebrar estos... ¿Por qué me disparas, imbécil? En serio, wey. Eso fue súper innecesario. ¿Por qué me disparaste? Jejejejeje. Ok. Creo que ya entendí por qué. Creo que ya entendí por qué. Creo que el vato detecta como que estoy atacando algo, ¿ok? Muy bien. Hablemos con Rebecca Sugar. Vamos, intenta seguirme, dice. Muy bien. Vámonos. Creo que ya tengo suficientes pendejadas como para... ¿Qué es eso, güey? Revista de skateboard, dice. Hay revistas que te dan objetos. Muy bien. ¡Ay, no mames! Una tubería, ya. Estamos hablando de armas. Perfecto. Una masa. Güey, el vato se quedó acá, güey. ¡Cállate de moviéndolo! ¡Cállate! ¡Vente! ¡Vente! No me digas que te quedaste atorado, mamón. En serio, no me digas, por favor, que te quedaste atorado con una puta silla de ruedas. ¡Vente! En serio, vente, güey. Eres un imbécil, vente. ¿Qué es eso? ¿Tijeras? No. ¡Vamos con Rebeca antes de que la violen por su pinche culpa! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vente! 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 No le di, güey. ¿Y ahora? Ahora sí le di. ¡Vamos, el constructor! ¡Chinga tu madre! Me voy a llevar esto. ¿Por qué? Porque... ¡Deja de dispararme, imbécil! Pinche vieja imbécil, güey. O sea... ¡Vieja estúpida, güey! A ver, yo limpio el campo y ustedes hacen su desmadre. ¡Señor! No estén mamando. Un palo. Señores, quítense. ¡Vamos, vamos! ¡Despacito! ¿Ustedes tienen balas infinitas, güey? ¿Y ya los voy a ir curando? ¡Venganse! ¡Espacito! ¡Venganse! ¡Suscríbete bien! ¡Una moto sierra, mamón! ¡Fuga! ¡A la verga, güey! ¡Qué rico! ¡Verga! ¡Gracias, viejo! ¡El vaquero me cae bien, güey! ¡Su esposa no, güey! ¡Un ladrillo! ¡Para construirte una bola de vergasos! ¡Conmigo! 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 ¡Hágase para allá usted! ¡No estén mamando! ¡Exquisito, papu! ¡Exquisito! ¡Esta sierra, exquisito! ¡Buah! ¡Este güey lleva un tanque de propano! ¡No le voy a hacer disparar al propano, pendeja! ¡Arre! ¡Arre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Me dio miedo! ¡Oh, la bestia, güey! ¡Este movimiento está bien perrón, güey! O sea, ¿esto me sirve para abrirme paso? El problema es que mis compañeros son algo estúpidos. ¡No! ¡Mi sierra! ¡Dejen a la vieja! ¡Déjenla! ¡Eso me gusta, güey! ¡Que le pegas a un putero de vatos, güey! ¡Pero no significa que los matas, güey! ¡Sólo los tumbas! ¡Ya sabe! O sea, este es un buen lugar para estar porque aquí hay armas, güey. O sea, en serio, aquí ya hay armas. ¡No! ¡Dame! En serio, o sea, es un buen lugar para recolectar armas. ¡Eso sí me gusta! Este es un arma de contundente rápido. Muy bien. Vamos a cambiarla por el martillo. Perfecto. Y ya tenemos dos martillos. Vamos a cambiar este... ¡Vamos a la verga! Ok, vamos bien. Vamos muy bien, plebes. Un poquito lentos porque tenemos a estos pendejos, pero pues no pasa nada. Está cerrado. Me dice que me van a mandar al bote. ¡Gracias! Espero que no tengo que hacer todo para ti. Bueno, ¿qué estás esperando? Solo mirando la vista. ¡Ah, perro! Muy bien, muy bien. Me gusta la trama. Vamos bien. Vamos muy bien, plebes. Vamos muy bien. Exquisito, babu. ¡Uf! ¡Uf! Está difícil. Está complicado. Muy bien. ¿Estás ahí? En serio, no le den una escopeta a esa pendeja, güey. La neta, güey. Me va a reventar el culo a escopetazos. Un policía, ¿eh? Ese está chido. Ese está chido. Gracias. Gracias, poli. En serio. Me está esperando a ti, güey, para que me hagas un arma. ¡Quítese, señora! ¡Quítese! Ok, esta arma es para pura madre. No sirve. ¡Vay! Ocupamos armas que me abran el paso, plebes. Armas que me abran el paso. No sé qué es eso. ¡Púrate, Doris, güey! ¡Doris, güey! ¡Vente, Doris! ¡Doris, Doris! ¡Doris, Doris! ¡Vente, güey! ¡Esta es la puerta de seguridad! ¡Esta es la puerta de seguridad! ¡Vamos! Hola, guapa. Esta es la puerta de seguridad. Vamos, está abierta, dice. No, mejor rompo esto. Bueno, señoritas. Procedo a echarme un boca. Gracias. Ahora sí, a ver. Está cerrada. Tengo un martillo, tienes una pistola, pero no podemos abrirla, ¿ok? No te preocupes. Está cerrado. ¡Mírala, mírala! Tienes algunas habilidades interesantes para recuperar. Tienes razón, tenía que haber hackeado el primer, el primer nivel de las motos. Pero, pues, ya ves. Hmm. ¡Wow! Parece que alguien no le gustó mucho el show. ¡Tienes algo que rompieron todo! ¡Felicidades! ¡Todo ha sido destruido! Chuck, vea esto. No hay zombi que hizo eso. Puede haber algo aquí para cerrar tu nombre, pero definitivamente provee que alguien está cubriendo lo que realmente ha sucedido. ¿Me crees ahora? Vamos a decir... Estoy intrigada. Chuck, necesitas volver a la búnker ahora. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Es Sullivan. Te ha visto en la televisión. Deberías volver aquí. Él está tratando de caer a Katie. ¡Puta madre, viejito castroso! Espera, ¿quién es eso? Stacy. Forsyth. ¿El líder de Cure? Creo. ¡Me encuentro ahí! Oh, esto se vuelve mejor y mejor. Muy bien, hay que volver al refugio, plebes. Hay que volver al refugio porque nos van a correr a la morreilla. Muy bien, vamos bien. Todo correcto. ¡Cálmate, pendejo! ¿Qué se supone que desea? Objetivo, ir a la tienda de empeños. ¿Qué, Sam Hill? ¡Hell, sí! Muy bien, cambiamos aquí. Muy bien, gente. Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya entretenido, se hayan reído, se hayan estresado. Y recuerden que nos vemos mañana con otro episodio de esta madre. Nos vemos cuando vengan a subir videos. ¡Saludos a todos! Oye, pero qué rico. Es que rico se está poniendo esto, eh.